¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sé en qué momento estén viendo esto, pero bueno. Mi nombre es Delfina Buscalia y en este vídeo vamos a hablar sobre la lucha de clases sociales. Sin embargo, antes de eso, les voy a dar una breve explicación sobre qué son las clases sociales, en especial para Marx. Bueno, sin más, comencemos. Las clases sociales son una forma de jerarquía social que divide a las personas dependiendo de sus características sociales y económicas. Estos grupos están conformados por personas que ocupan un mismo estatus y comparten estilos de vida parecidos. Cada clase comparte una identidad común, mismos hábitos o prácticas, ideologías y hábitos de consumo. Ahora sí, la lucha de clases sociales hace referencia a una lucha entre los que explotan y los explotados. Según Marx, la lucha de clases es un elemento fundamental en la historia de la economía desde la aparición de la propiedad privada. Aunque él también cree que con la aparición del comunismo, esta lucha cesará al volverse a la propiedad común de los medios de producción. Por eso dice que las relaciones de producción capitalistas son la última forma antagónica, es decir, la última forma en donde se da un conflicto entre clases. Sin embargo, otros economistas, los clásicos, consideraban al sistema capitalista como un modo de producción inmutable y regido por el orden natural, no dependiendo de la voluntad humana. A continuación, les voy a hablar de las clases sociales según diferentes autores. El primero va a ser Marx. Este creía que había dos clases sociales, la burguesía, que incluía a los propietarios de los medios de producción, y el proletariado, que son los que venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. También Marx hablaba del lumpen proletariado, aunque este no fuera considerado una clase social, ya que no le interesaba el cambio social ni tampoco tiene un empleo estable. Realizan acciones con el fin de subsistir. Se denominan la población económica marginada. Entre ellos están los que serían los ladrones. El siguiente autor es Marx Weber, que define las clases sociales según su acción racional, entre las cuales están la acción racional con efecto a fines, acción racional con efecto a valores, acción afectiva y acción tradicional. Además de tener en cuenta la capacidad de proyección de mercado y sus dominaciones racionales, tradicionales y carismáticas. El próximo autor es Antonio Gramsci, el cual creía que las clases sociales se basaban según la hegemonía, es decir, la supremacía que la clase gobernante tenía sobre la trabajadora y el cambio de la cultura e ideas debido a que, según él, la clase trabajadora estaba sometida a las ideologías y culturas que impone la clase gobernante. El último autor es Pierre Bourdieu, que analiza las clases sociales según la interacción de capitales, entre los cuales están el capital social, que se refiere a las relaciones que rodean a una persona o a un grupo, el capital económico, que hace referencia a los factores de producción y el conjunto de bienes económicos, el capital cultural, que se centra en las calificaciones intelectuales y, por último, el capital simbólico, que se refiere al valor que se le asigna a algo o a alguien por un grupo de personas, además de incluir los rituales o tradiciones vinculadas al honor y o al reconocimiento. Bueno, esto sería todo por hoy, espero que les sirva y sin más nos despedimos. Chau.